Muy buenos días amigos, estamos nuevamente con su programa Juntos por Tu Salud. Estamos en las instalaciones de TV Vial de la Gerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el tema de la diabetes. Y para conversar sobre este tema estamos con el doctor Cristian Mata Ramírez. Él es jefe de la Unidad Técnica de la Estrategia Regional de la Dirección Regional de Salud del Callao. Doctor Cristian, buenos días y muchas gracias de este mano por su presencia. Buenos días Carlos, un saludo a todos. Doctor, el tema de la diabetes es un tema que se está convirtiendo en los últimos años en un tema de salud pública. Por favor, para nuestros televidentes, ¿qué es la diabetes? A ver, como bien tú lo has mencionado, la diabetes se está tomando como una enfermedad, casi una endemia, porque a nivel mundial, según las cifras que vamos obteniendo, alrededor de unas 387 millones de personas sufren de esta enfermedad. Pero de estas, aproximadamente 180 millones no saben o no están diagnosticadas realmente que tienen esta enfermedad. Esta enfermedad puede pasar silenciosamente por un largo tiempo y después súbitamente empezar a manifestarse poco a poco dentro de cada una de las personas. ¿Qué es en sí la enfermedad? La diabetes es conocida como un trastorno metabólico. Es un problema dentro de los diferentes componentes químicos que tenemos dentro de nuestro organismo. Y se manifiesta principalmente por el aumento de glucosa, lo que nosotros, nosotros en esos términos glucosa, más que lo que puede entenderse como por el azúcar, es el aumento en lo que es la sangre. ¿Por qué se produce? Pueden haber diferentes causas y de ahí la determinación de los diferentes tipos de diabetes que pueden presentarse. Hay varios tipos de diabetes. ¿Cuántas? Sí. Se determina, la literatura especifica dos tipos principales, una diabetes que se llama tipo 1 y una diabetes tipo 2. Luego tenemos una diabetes gestacional que puede ser producida básicamente en el tiempo de la gestación de una señora. Y hay algunos otros tipos de diabetes que son las más raras, que tienen un condicionante específico genético, que son tipos determinados, pero son muy raras, que no se presentan en sí. Cuando usted manifiesta que hay tres tipos de diabetes, las principales, diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿podría describirnos cuál es la diabetes de tipo 1? Bueno, nosotros entendemos por diabetes de tipo 1, la que nosotros llamamos la insulina dependiente. Normalmente se produce por un daño, es la que nosotros vamos a encontrar principalmente en lo que son niños y las personas más jóvenes. Es principalmente por un daño en el páncreas, mediante el cual no se viene produciendo la cantidad suficiente de insulina. La insulina es una hormona cuya función es degradar la glucosa y evitar que ésta suba en nuestra sangre. A veces por problemas genéticos, por una condición genética, no se genera lo suficiente, el páncreas no genera lo suficiente de insulina y por esa situación no se controlan los niveles de azúcar. Como es un tema genético hereditario, por eso es que se encuentra en los niños y en los más jóvenes. La diabetes de tipo 1 mayormente se da en los niños y jóvenes como los más jóvenes. Sí, eso es lo que se puede encontrar en los más jóvenes. Son aquellas personas que tienen que aplicarse insulina. Así es, se aplican insulina básicamente como tratamiento. ¿Por qué? Porque el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina. Y las personas que tienen tipo de diabetes 1, si no se ponen la insulina, ¿qué les puede provocar? Les puede provocar justamente el aumento de la glucosa en la sangre y con sus consecuencias que puede traducirse en diferentes daños. El daño es similar en las diferentes causas, en los diferentes tipos, debido a que el origen es el mismo, el aumento de glucosa en sangre con todo lo que viene. Hay compromisos de sistema nervioso, compromisos cardíacos, renales y otras enfermedades crónicas que se pueden ser asociadas. ¿Y la diabetes tipo 2, qué grupo de personas son las que tienen? La diabetes tipo 2 es la que nosotros conocíamos como la no insulina dependiente, en la cual normalmente afecta a las personas ya en una edad tal vez un poquito más avanzada, tal vez a partir de los 35, 40 años en adelante, cuando recién se manifiesta con algunos síntomas. Estas personas, por un tema principalmente puede ser por la dieta, por el manejo, por cómo se alimentan, por el tipo de vida que llevan, no controlan bien la insulina. ¿Qué quiere decir? Porque una sobrecarga de insulina, comen, por lo que comen, la insulina que produce el páncreas llega en un momento a no ser suficiente para poder reducir la cantidad de glucosa que manejan. Y al no poder reducirla, va a empezar a aumentar la glucosa en la sangre. Estas personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no necesitan aplicarse insulina en algunos casos? En algunos casos pueden aplicarse insulina de inicio para ayudar a controlar mejor los aumentos bruscos. El problema, y es muy común, es que estos pacientes debutan con picos muy altos de glucosa. Y es ahí donde se les diagnostica su problema de diabetes tipo 2. Pero se les diagnostica cuando tienen picos altos de glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué justamente? Porque el cuerpo se va acostumbrando a la glucosa y tal vez en los primeros años, en los primeros meses, no se ve esos cambios repentinos dentro del organismo. No hay sintomatología. Hasta que se llega a un momento en el cual ya la glucosa está muy alta y puede generar incluso hasta complicaciones serias y llevar a un paciente incluso hasta la emergencia. ¿Hay un grupo específico etario que tiene la diabetes tipo 2 o puede darle a cualquier persona? Podría darle a cualquier persona, pero más, bueno, principalmente esas personas a partir de los 30 y 40 años en adelante. Es donde más se ve este tipo, ¿no? Eso es a lo que se refiere a los que tienen diabetes tipo 2. Me decía, ¿hay otro tipo de diabetes? Hay una diabetes que se produce gestacional. Pero es una diabetes normalmente estacionaria durante el tiempo de la gestación. Eso siempre se controla a la gestante, su alimentación básicamente. Y siempre hay que tener cuidado con el bebito al momento de nacer, que no vaya a nacer también con la glucosa un poco elevada, ¿no? En este tipo de diabetes, la persona, la mujer en este caso, que termina su embarazo, ¿desaparece la diabetes o puede continuar? Sí, lo más probable es que pueda desaparecer la diabetes, a menos que haya tenido un condicionante previo a algún factor hereditario, etc. ¿Y el niño que nace, también puede nacer con diabetes? No, nace con diabetes. Puede tener un periodo de aumento de glucosa, pero no necesariamente. Eso tendría que ser estudiado más detenidamente. Y principalmente, ¿qué tipo de diabetes, de las que acabé de mencionar, es la que es más frecuente? La diabetes que tenemos con mayor frecuencia, y la cual es la que nos causa el mayor problema, tanto en nuestro nivel de salud pública, es la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque se asocia mucho a estilos de vida, poco saludables. Llámese la dieta, llámese el sedentarismo, la falta de actividad física. Básicamente, eso es lo que condiciona a que pueda aparecer mayor frecuentemente la diabetes tipo 2. O sea, el estilo de vida saludables, como usted acaba de manifestar, hacer actividad física, comer sano, ¿es importante para evitar la diabetes? Claro, es básico, porque eso nos permitiría controlar mejor nuestro metabolismo y por ende controlar mejor estos productos, estos químicos que tenemos, estas sustancias, como la glucosa. Entonces, ¿qué debería evitar principalmente en las comidas las personas para evitar en el futuro tener problemas de diabetes? Las personas deberían evitar básicamente tomar bebidas con mucho azúcar, evitar las gaseosas, evitar este consumo de grasas en exceso. Básicamente eso en la dieta, comer más frutas, vegetales. Pero esto es acompañado siempre de lo que es la actividad física constante. Si todas estas cosas las hace una persona, ¿va a evitar tener diabetes o la diabetes también puede ser hereditaria? La diabetes en muchos casos podría ser hereditaria, ¿no? Hay familias incluso de diabéticos, gente que con tendencia mucho más a hacer diabetes que otras, ¿no? Hay gente predispuesta. Como predispuesta por la genética propia de su familia. En el diabetes que usted acaba de mencionar, tipo 2, que es la más común, la Dirección Regional de Salud del Callao, ¿cuál es el trabajo que realiza para hacer prevención e incentivar al estilo de vida saludable y principalmente evitar la diabetes? A ver, la diabetes dentro de nuestra región, la hemos venido atendiendo ya desde hace muchos años, pero lamentablemente siempre ha ido en alza desde el año 2010, 2011 hasta el año 2015. Imagínense que desde unas 370 mil atenciones que nosotros realizamos en todos los establecimientos, alrededor de casi 18 mil atenciones son por diagnósticos de diabetes o relacionados con diabetes. Motivo de esto, al ser esto un tema de salud pública, al ser una necesidad de nuestra población, los establecimientos de la región Callao, todos están contando con métodos rápidos de diagnósticos de diabetes. Es lo que nosotros tenemos el uso de los glucómetros y las tiras reactivas para hemoglucotest, que son procedimientos realmente muy simples, son procedimientos mediante el cual con una gotita de sangre de un pulpejo de un dedo, se puede saber en una persona que viene en ayunas a primera hora, se puede saber cuál es su cantidad de glucosa en sangre. ¿Y cómo una persona puede ir directamente al establecimiento de salud, pedir una cita con un médico e inmediatamente le mandan estos análisis que usted acaba de describir? ¿O primero tiene que haber una evaluación y si el médico determina, pueden hacerle la prueba si es que tiene diabetes o no? Lo ideal es siempre, cuando uno tiene un problema, pasar por una evaluación médica. La evaluación médica, nosotros, aparte de un examen de ayuda y diagnóstica, porque son exámenes de ayuda y diagnóstica, nos apoyamos en la clínica misma de cada paciente. Existe diferente sintomatología que nos puede dar algunos indicios, ¿no? Lo que nosotros llamamos el aumento de sed, el aumento en la frecuencia de emiccionar, el aumento en lo que es hambre, incluso algunos pacientes pueden presentar pérdida de peso. Esas son algunas características. Algunas características, ¿sí? Son las principales. Y eso puede, haciendo la unidad clínica con la idea del médico, el médico solicita los controles debidos de glucosa, sea laboratorial o sea a través de un hemoglucotés, ¿no? Ahora, nosotros, por ser este, como le digo, un problema de salud pública, realizamos diferentes campañas de tamizajes, no solo para lo que es glucosa, sino para otro grupo de enfermedades, dentro de las cuales está la diabetes, que se llaman enfermedades con daños no transmisibles, que no son por enfermedades por un agente infeccioso, sino son propias del metabolismo. Dentro de ellas está la hipertensión, la obesidad, las dislipidemias, problemas con el colesterol, etc. Todas ellas pueden estar asociadas, incluso con la misma diabetes. Así que se hacen tamizajes diversos para poder hacer diagnósticos a gran escala de ellas, en todos los establecimientos de salud. O sea, las personas que nos ven pueden ir de una manera segura a cualquier establecimiento de salud de los 48 que hay en la Dirección Regional de Salud del Callao y hacerse una evaluación para ver si tiene algún tipo de diabetes, la diabetes 1 o diabetes tipo 2. Sí, bueno, lo que hacemos realmente, primero, es hacer un dosaje de glucosa en sangre, ¿no? Y de acuerdo a eso, nuestro nivel, se pueden dar las orientaciones debidas y si es necesario, se le puede referir a un establecimiento de mayor nivel, como puede ser alguno de nuestros hospitales, como el Hospital de San José, el Hospital Carrión, el Hospital de Ventanilla, dentro de los cuales existen médicos endocrinólogos especialistas que pueden confirmar un diagnóstico e implantar una terapia que después puede ser continuada y seguida en cada uno de los establecimientos de salud. En las características que usted mencionaba, que son, puede haber la posibilidad de que una persona tiene diabetes, decía, sea excesiva, micciona constantemente, ¿qué otro tipo de características que la persona crea que las tiene y entonces debe acudir al establecimiento de salud? Normalmente la diabetes, como le mencionábamos, a ver, la hablaban antes, la literatura hablaba de las tres P, ¿no? Polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia es aumento de sed, la polifagia, aumento del hambre y la poliuria es el aumento de la orina. A eso se le ha ido sumando otras situaciones como la pérdida de peso en algunos casos, se le va sumando algunas complicaciones que pueden empezar a aparecer debido a que esa persona realmente no sabemos cuándo inicia su diabetes, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2, como le mencionaba, el cuerpo se ha ido acostumbrando hasta que en un momento la glucosa comienza a hacer sus manifestaciones. A algunos pacientes lo que genera puede producir visión borrosa por momentos, puede producir mal aliento, puede producir algún problema de diarreas, en algunos casos puede producir en las mujeres vaginitis, puede producir en los caballeros también valanitis, ¿no? Que son inflamaciones del pene, que no son normales, ¿sí? O no deben tener una causa aparente. Por eso es que, ni bien uno tenga estos síntomas, es bueno acudir a un médico para poder hacer una unidad clínica y ver realmente qué es lo que necesita cada paciente. La persona que tiene diabetes, ¿qué consecuencias puede tener en su organismo? La diabetes, al ser una enfermedad crónica, básicamente, genera diferentes consecuencias también en diferentes órganos, en blanco, que se llaman, ¿no? Puede afectar principalmente lo que es el riñón, puede generar en lo que es una insuficiencia renal crónica que puede terminar hasta en una diálisis para cada paciente. Puede asociarse a la hipertensión arterial, el complejo de diabetes más hipertensión arterial, ambas enfermedades dañan más el riñón. También puede generar un problema de vasos periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Puede disminuir la irrigación a lo que son las extremidades. Por eso es que es muy común, y seguramente han escuchado en algún momento, hablar de lo que son los pies diabéticos. Así es, y que muchas veces llegan a cortar algunos de los miembros. Así es, se corta alguno de los dedos o alguno de los miembros, justamente se le amputa, porque en esta zona no llega la irrigación adecuada de sangre. ¿Sí? Es producto de la cronicidad de la enfermedad. Justamente es por eso. A eso también se pueden sumar problemas hepáticos, puede haber un hígado graso, graso, se le puede sumar mayor tendencia a tener ACVs isquémicos. Lo que sí puede tener es pérdida de sensibilidad en lo que es todo el cuerpo. De ahí es el tema del pie diabético y las heridas, ¿no? Por decir, como se tiene menos sensibilidad, uno no nota cuando se hace una herida, hasta que la herida ya puede ser complicada. Y un paciente con una herida o con una infección, mientras tenga el azúcar elevada, no va a poder curarse del todo. Hay que tratar el azúcar y a la vez tratar la infección. O sea, la diabetes no solamente va a ocasionar problemas y va a traer otras enfermedades que va a disminuir la salud de la persona. En ese sentido, lo más aconsejable, aparte de tener estilos de vida saludables, hacer actividad física, comer mejor, ¿qué otras recomendaciones deben haber para la persona que tiene diabetes? Bueno, por un lado, las personas que habíamos hablado que tienen tendencia a la diabetes deben saber y conocer de esa tendencia. Lo que quería saber era la dirección regional de salud del Callao, aparte que mencionaba de los 46 establecimientos de salud que hay donde las personas pueden acercarse y hacerse un chequeo y poder hacerle este tipo de tamizaje para descartar la diabetes. La dirección de Callao realiza algún tipo de campaña extramural hacia la población y eso queremos, por favor, que nos conteste luego de un paréntesis y regresamos. Vamos a hacer un paréntesis y regresamos con el programa. Juntos por tu salud. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice, o Nicolás de las Casas del Fondo y Cito y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo. Saludos TV Vial. ¡Gracias! 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 en ti, no puedes controlar las consecuencias si te despegas. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. ¡Gracias! Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes, recordando que para hacer sus preguntas pueden llamar al 637-1479. La pregunta es, si un familiar directo tiene diabetes, ¿es posible que sus hijos le dé diabetes? Bueno, como hemos estado conversando, sí, la diabetes puede llegar a tener un componente genético. Y como mencioné, hay familias de diabéticos completas, ¿no? Papá diabético, abuelo diabético, hijo diabético. Sí, tienen una predisposición. Ahora, no quiere decir que sea una regla. Puede haber casos en que no tenga diabético, no sea diabético. No es una regla. Tal vez en medicina no hay nada 100% seguro, pero puede tener una predisposición. Pero la persona, para estar más seguro, puede ir a un establecimiento de salud, hacerse un chequeo, que le hagan este tamizaje y descartar... Por supuesto, por supuesto. Sabiendo, teniendo ese antecedente, debería tener más cuidado en ese tema, ¿no? Como cuidarse más, su estilo de vida mejor, y obviamente hacerse chequeos periódicos en los establecimientos de salud que nosotros podemos ofrecérselos, ¿no? O sea, no quiere decir de que, bueno, fui, porque tengo antecedentes familiares diabéticos, fui, me hice el tamizaje, me hicieron la evaluación, muy bien, no tengo. Y me olvidé. No, debería ser, dependiendo mucho de la edad, ¿no? Sobre todo en personas a partir de los 65, 40 años, deberían hacerse un tamizaje periódico, tal vez una vez al año, ¿no? Porque si hoy, le repito, como me hice un análisis, no tengo diabetes, pero tengo familiares que han tenido... ¿Puede desarrollarse con el tiempo si es que yo no llevo un estilo de vida saludable? Así es, puede desarrollarse con el tiempo. Las personas adultas mayores, doctor, ¿son aquellas que pueden estar con más predisposición a tener diabetes? Como estábamos conversando, no es que tenga mayor predisposición en sí. Lo que pasa es que lleva un mayor tiempo con la glucosa elevada en la sangre, ¿no? Mientras no se le haya diagnosticado, puede ser que en algún momento aparezca su sintomatología. Y por los diferentes años, es justo que cae con su etapa de vida de adulto mayor. Entonces, es importante que un adulto mayor pueda hacerse este análisis. ¿Debe hacerse este análisis? Así es, debe hacerse este tamizaje también. Ellos, aquellos adultos mayores que tienen este problema de diabetes, pueden, si no se cuidan, mi pregunta, ¿la diabetes puede causar la muerte? Sí, la diabetes puede causar la muerte, gracias a sus diferentes complicaciones que las cuales hemos estado hablando, ¿no? Por las infecciones que se les puede originar, que no se curan si es que la glucosa no está normal, por problemas de tipo de sistema nervioso, por las infecciones, ACV es problemas de corazón, problemas cardíacos, el mismo problema renal te puede causar la muerte. Y todas son asociadas directamente, ¿no? Hay una situación más. En el caso de la diabetes, te puede dar también lo que se llama la retinopatía diabética. Es una gran causa de ceguera también. En la diabetes tipo 1, que conversábamos al principio, manifestaba de que mayormente le dan a los niños y a los jóvenes, pero ellos son, tienen que aplicarse insulina. De ellos, ¿con qué porcentaje hay en el primer puerto? ¿Hay un porcentaje, tienen unas estadísticas? A ver, no es que les dé principalmente a los niños, sino que se diagnostica principalmente en lo que son niños y jóvenes, ¿no? Lo que es diabetes tipo 2 es lo que se va a diagnosticar más en ya las personas adultas, ¿sí? La estadística de diabetes 1 es mucho menor considerable a comparación de lo que es la diabetes tipo 2, que es la que realmente nos estamos centrando básicamente, ¿no? Nuestro porcentaje de diabetes tipo 2 puede llegar hasta un 20%, un 16% de toda nuestra población. Y eso que hay gente que nosotros no hemos llegado a diagnosticar aún todavía, que no saben que tienen diabetes. Doctor, antes del corte hablábamos sobre el trabajo extramural, el trabajo que realiza la Dirección Regional de Salud del Callao a través de las estrategias sanitarias regionales hacia la población. ¿Cuál es la labor que realiza en cuanto a la prevención? Obviamente no solamente de este tipo de enfermedad que es la diabetes, sino de todas las enfermedades no transmisibles, como decía usted, el cáncer, hipertensión, pero específicamente en este tema de la diabetes. A ver, dentro de nuestra, bueno, de la Iresa, tenemos lo que es la Estrategia Sanitaria Regional de Daños No Transmisibles, que involucra todas estas enfermedades, como te mencionaba, que no son infecciosas, ¿no? Llámese diabetes, hipertensión, obesidad, lipidemias, incluso cáncer, que están todas involucradas en un solo paquete. Cuando nosotros hacemos las campañas, tratamos de hacer unas campañas integrales, en las cuales verificamos cada una de estas. Estas campañas, obviamente, involucran el tamizaje de lo que es glucosa en sangre, para poder hacer un diagnóstico precoz de diabetes. Recordemos esto, mientras con más tiempo antes podamos diagnosticar una diabetes, vamos a poder darle una mejor calidad de vida al paciente, ¿sí? Tal vez la diabetes no la vamos a poder curar, porque es muy complicado, pero si nosotros la controlamos, la manejamos, muy aparte de nuestro estilo de vida, si es que es necesario el tratamiento médico, aparte de la dieta, vamos a poder darle mucha más calidad de vida, muchos más años de vida a nuestra población. Dentro de estas campañas participan todos los profesionales, participamos médicos, enfermeras, nutricionistas, brindándoles no solo los servicios propios, sino las orientaciones de vida, ¿no? Tratamos de dar charlas educativas a las diferentes instituciones y dentro de las diferentes campañas para poder motivar el cuidado contra estas enfermedades crónicas que no son transmisibles y cuáles son las medidas de prevención, que realmente están muy al alcance de todos, ¿no? Poder mantener un estilo de vida saludable, cuidarse con la dieta, mejorar el ejercicio físico. Es alcanzable, es fácil de conseguir. ¿Hay charlas educativas que se pueden dar a aquellas personas que tienen diabetes? ¿Hay algunas asociaciones, hay grupos donde los profesionales de la salud cada mes o cada semana le indican qué es lo que tienen que hacer, cómo deben cuidarse? Claro, se han formado algunos clubes de diabéticos, de pacientes que llevan el tratamiento como pequeñas asociaciones en hospitales como el Hospital San José, el Hospital Carrión, dentro de nuestra región, y ellos hacen actividades en conjunto, ¿no? Justamente para motivarse, para continuar el tratamiento. La enfermedad de diabetes es una enfermedad larga y complicada. No tiene cura. No tiene cura. ¿Se puede controlar? Completamente se puede controlar, ya sea con tratamiento médico, más lo que el cambio de estilo de vida de cada persona. ¿Qué es eso? Es lo básico y lo primordial, ¿no? Porque el medicamento te va solamente a controlar tal vez la glucosa, pero si sigues condicionándolo puede llegar al momento que el medicamento no lo controle lo suficiente. Hay algunas personas que tienen diabetes, obviamente que tienen que tener un régimen que tienen que cuidar en cuanto a su alimentación. Algunos dicen, ¿me puedo dar un gustito que pueden comer algo que no es permitido por el problema de diabetes? ¿Lo puede comer en menor cantidad o está, excepto de que esas cosas no las puede...? Lo que sí de plano no puede comer es nada que tenga azúcar. De plano no. Bueno, existen algunos reemplazos, lo que es acarina, que podrían ayudarle, ¿no? Pero lo que es azúcar, la convencional, la que todos conocemos, la que todos utilizamos, no debería estar exenta de todo lo que es nuestra dieta. Ahora, lo que son carbohidratos también deberíamos tratar de eliminarlo o disminuirlo al máximo. Llámese lo que es la cantidad de arroz, lo que es tallarines, pan incluso, ¿sí? Tendrán de sustituirlos por otros alimentos, ¿no? O sea, sí, tal vez se puedan comer. En alguna etapa se pueden comer todo con moderación, pero ya cuando se tiene el diagnóstico hay que cuidarse mucho más, ¿sí? La persona que es diagnosticada con diabetes en un establecimiento de salud, ¿lo mandan al nutricionista, le dan una dieta especial para que tenga cuidado a partir de que ya se ha diagnosticado esta enfermedad? Así es. El nutricionista brinda sus conocimientos indicándole básicamente una dieta que en la cual no se involucre el azúcar, ¿no? Hipoglúcida se llama, una dieta de tipo hipoglúcida, para que pueda sobrellevar su tratamiento, ¿no? Pero depende mucho del paciente también. Es el tema de que el paciente tenga la convicción de que esta es una enfermedad complicada y que puede ponerse peor si es que no se cuida y si no se trata a tiempo. La persona que es diabética puede, a veces sucede, que una persona tiene una cólera, una discusión e inmediatamente vemos que se siente mal, cambia de color, a veces hasta se desmaya. ¿Eso es debido a la diabetes o es porque tiene otra enfermedad que está complicándolo? A ver, normalmente el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico para confirmarlo de tipo laboratorial, ¿sí? Se ha visto casos de que por situaciones de estrés puede ser el tema de que se pueda aumentar la glucosa por alguna situación, pero no te determina que tengas diabetes en ese momento, ¿no? Para eso ya tendría que hacerse mayor estudio, mayores análisis y una mejor evaluación, ¿no? Para poder determinar de por sí un diagnóstico confirmatorio. Las personas que nos están viendo y tienen problemas, tienen esta enfermedad de diabetes, ¿cuál sería el consejo básico que usted le daría para que puedan llevar una vida saludable, puedan sobrellevar a esta enfermedad y puedan realizar sus actividades de lo más normal? El consejo básico es, primero, que sean conscientes de la enfermedad que maneja, que es una enfermedad que, si bien no tenemos una cura hasta el momento, se puede controlar y nos puede permitir realizar todas nuestras actividades a lo largo de nuestra vida, siempre con el cuidado debido para cada uno, ¿no? Y dentro de ese cuidado está, básicamente, como primer esquema, muy aparte de lo que son medicamentos o tratamientos con insulina, es la práctica de estilos de vida saludables. Eso es lo principal. Dieta, ejercicio físico, no al sedentarismo, y todo eso en conjunto es lo que tenemos que predicar, ¿no? Para la prevención. La dirección sacada en los establecimientos de salud o de la unidad técnica y estrategia, en el cual usted es jefe, aparte de las charlas que da, de los consejos, ¿les da algún tipo de material gráfico, follotería, díctico, para que la gente lea y tenga conocimiento? Así es, en las diferentes campañas brindamos todo ese tipo de material para que la gente conozca, ¿no? Cuáles son las principales complicaciones de la diabetes y que realmente sí podemos tratarla y cómo prevenirla, básicamente. Como le digo, es una enfermedad complicada, pero es prevenible, es manejable y necesitamos de cada paciente, ¿no? Creo que en el mes de noviembre, si no me equivoco, se celebra el Día Internacional, el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre, y yo supongo que vamos a hacer algunas campañas, justamente durante esa semana, tal vez durante todo el mes de noviembre, para poder incentivar más la detección y el diagnóstico temprano de diabetes. La diabetes, como hemos estado conversando, no es que tenga cura, pero se puede controlar. Así es. Los medicamentos que se les da a la persona que es diabética, ¿los da la direza callada o no toman medicamentos, solamente lo importante es llevar un estilo de vida saludable? Principal, principalmente, es llevar un estilo de vida saludable. Los medicamentos se dan en relación al control o a cómo se lleva el manejo de lo que es su glucosa en la sangre. Hay dos tipos de medicamentos, ¿no? Medicamentos que por sí disminuyen la glucosa en la sangre, eso es lo que se llama los hipoglicemiantes, o hay medicamentos que aumentan la producción de insulina, y al ser la hormona la que degrada lo que es la glucosa, se también disminuye lo que es la glucosa en la sangre. Hay de esos dos. Pero eso va en relación como apoyo a lo que es el estilo de vida de cada persona. ¿Y a qué se debe, doctor? A veces hemos escuchado o visto personas que han estado todo el día haciendo alguna actividad o en el trabajo, y corren y tienen que comerse un pedazo de chocolate, un caramelo o algo dulce. ¿A qué se debe? Y esa persona es diabética. Lo que pasa es que, a ver, todas las personas, nosotros utilizamos la glucosa también un poco como fuente de energía. ¿Sí? Al momento, si nosotros hacemos actividades físicas constantes, puede ser que en algún momento la glucosa se nos disminuya de por sí. Una persona normal, con el transcurrir de las horas, siente hambre, a veces se siente adormilado, es justamente porque le falta glucosa, le falta un poco de energía. Por eso es que come. La glucosa es la energía que necesita el cuerpo. Así es también. Es el motor, ¿no? Un poquito. En el tema de los diabéticos, pasa algo, porque hay diabéticos que tienen medicamentos y justamente se les controla la glucosa y a veces el hecho de hacer algún ejercicio físico o alguna actividad grande puede aumentar de que el consumo sea más rápido de esa glucosa. Por eso es que necesitan para poder ser tratados, ¿no? Necesitan a veces un poquito de azúcar para poder reactivarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunos hablan de, no, se me ha bajado la glucosa. Algo te dice, no, se subió la glucosa. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de glucosa en la sangre. Eso es lo que quiere decir. Pero eso puede suceder en un diabético o puede suceder en cualquier persona normal. En cualquier persona. En cualquier persona. El problema con los diabéticos es que no la regulan bien. Pero una persona normal también puede quemar su energía, puede quemar su glucosa como igual que un diabético, ¿no? Antes de terminar, usted nos hacía mención de las características de aquellas personas que tienen diabetes. ¿Hay algunas personas que no pueden presentar estos síntomas, pero cuando van a un establecimiento le pueden detectar que tiene diabetes? Así es, sí es posible. Porque normalmente cuando se empieza la sintomatología es porque ya la glucosa llegó a un punto en el cual ya el organismo está reaccionando de alguna manera, ¿no? Como le decía, la glucosa hace que el cuerpo se vaya acostumbrando, pero puede llegar a un momento en que esa costumbre es rebalsada. La diabetes, en el Callao, ¿hay datos estadísticos de cómo estamos? Dentro de la región aproximadamente tenemos una incidencia del 4.8% a nivel regional, ¿no? Como le mencionaba, más o menos atendemos casi 20.000 personas en un año por el diagnóstico de diabetes. La mayoría son mayores de 18 años. Básicamente lo que buscamos, los que atendemos son diabetes tipo 2, ¿no? Eso nos genera realmente un tema de salud pública, como estábamos hablando. ¿Por qué? Es porque una persona con diabetes no es solamente la diabetes, suma todo un concepto de diferentes enfermedades más y sus complicaciones, ¿no? Que generan un daño, no es solo el daño a la persona, es a la familia en sí. Sí. Entonces, aquella persona, recordándoles a nuestros televidentes, que aquella persona que tiene diabetes no solamente va a tener ese problema, sino que si no se cuida a la larga va a tener complicaciones de otra enfermedad que pueden deteriorar su salud. No por la diabetes, sino por las enfermedades que puede tener como consecuencia. Así es. Son consecuencias del aumento de glucosa en la sangre, ¿no? Por decir, la retinopatía diabética que hablábamos, los problemas renales y al asociarse con la hipertensión también. ¿Hay personas que puede tener, que diabetes puede ser diabético y a la vez puede tener hipertensión? Sí, es bastante común. Es muy común. ¿Es muy común entonces que aquella persona que es diabético sea hipertenso o inversa? Sí, es muy común. Por los dos lados. En la Dirección Regional de Salud del Callao, en las campañas que han realizado, ¿hay creo algunas fotos que ha traído? No sé si las pudieran poner en la diapositiva. Al final, sí, le hemos facilitado. Ahí hay algunas campañas y las cuales nosotros estamos viendo, ¿no? Como verán, nuestras campañas son integrales, no es solamente, exclusivamente por un tema. Nosotros tratamos de ver a las personas de manera integral y tratamos de ver todo el ámbito de su salud, desde lo que es la toma de presión, la medición de la glucosa, incluso hacemos tamizaje de salud mental, hacemos atención médica, obstétrica, odontológica, en los diferentes puntos que nosotros estamos abarcando, ¿no? Nuestro objetivo ahorita es prevención. Nosotros queremos que la gente de nuestra región, que toda la población chalaca, conozca, sepa y sepa cuidarse y prevenir cualquier daño en salud. Esas fotos que estamos viendo son de todas las campañas que realiza, como dice usted, integral, ¿no? No solamente diabetes, sino también hemos visto ahí los clinibuses, que creo que cumplen una labor muy importante. Sí, nos ayudan mucho los clinibuses en lo que es la llegada principalmente a zonas que no tenemos muchos accesos, que son lejanas a los puestos de salud, en los cuales muchas veces por un tema económico, un tema de factor geográfico también, rompemos esas barreras con los clinibuses. Para ir finalizando, doctor, en los establecimientos de salud, ¿cuál es la atención? ¿A partir de a qué hora pueden llegar las personas y poder sacar un tique y ver que el médico le haga una evaluación y pueda diagnosticarle que está libre o tiene diabetes o le mande a hacer un tamizaje para estar más tranquila? Los establecimientos de salud trabajan a partir de las 8 de la mañana. Algunos establecimientos de salud tienen solamente turno mañana, algunos tienen turno mañana y tarde, en los cuales pueden ser atendidas toda nuestra población. Pueden acercarse a la admisión de cada uno de los establecimientos y sacar una cita con su médico. De otra manera, también pueden llamar a través del RepiSalud y solicitar una cita a través del Call Center que muy gustosamente le van a poder asignar un horario de atención. Entonces, doctor, para prevenir la diabetes, estilo de vida saludable, comer sano, actividad física, que es lo principal. Así es, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Y aquellos que están acostumbrados a comer comida chatarra, su besito, sus salchipapas, sus gaseosas, ¿qué le diría? Reducirlo al máximo, tratar de evitarlo si es posible, ¿no? Porque eso es lo que le puede generar un problema en adelante. Tal vez no ahorita, ¿no? Ahorita no lo vemos, no son conscientes de eso. Pero en un futuro podría generarles algún problema. Bien, doctor, Cristian, queremos agradecerle su presencia el día de hoy en esta instalación de TV Vial de la Gerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, en el programa Juntos por tu Salud, que produce la Dirección Regional de Salud del Callao. Gracias nuevamente. Estuvo con nosotros el doctor Cristian Mata Ramírez, jefe de la Unidad Técnica de las Estrategias Regionales de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bien, amigos, nos vemos el próximo miércoles. Chao.